No me destino a perderte amor Aunque lo nuestro, aunque lo nuestro no puede ser Hoy llorará mi corazón Porque tú, porque tú ya no estás Es muy difícil aceptar Porque te amo, porque te amo de verdad No me destino a perderte Aunque lo nuestro no pudo ser Tú estás con otro, yo aquí solita Sin tu amor En mi verano no sale el sol Porque tú, porque tú ya no estás Es muy difícil continuar Porque te amo, porque te amo de verdad No me resigno a perderte Aunque lo nuestro no pudo ser Tú estás con otro, yo aquí solita Sin tu amor No me enseñaste a vivir sin ti Como te extraño mi amor En la vida es así Para ganar hay que perder Es la ruleta del amor Nadie manda en el corazón En la vida es así Para ganar hay que perder Es la ruleta del amor Nadie manda en el corazón En la vida es así Para ganar hay que perder Es la ruleta del amor Nadie manda en el corazón En la vida es así Para ganar hay que perder Es la ruleta del amor Nadie manda en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!